Un incendio forestal a lo largo de la autopista M5 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, detuvo el tráfico y obligó a los automovilistas a retroceder. La carretera estaba cerrada en ambas direcciones, entre el hipódromo y la carretera de Oteri, mientras que los bomberos lucharon contra el fuego avivado por un viento del sureste. El incendio comenzó en un campo vacante que forma parte de la base militar de Julesfields. Un grupo de 56 italianos evacuados de la ciudad china de Wuhan llegó a Roma el lunes en un avión militar italiano. Los funcionarios de salud y el personal militar estaban ocupados preparando un complejo militar para albergar a un grupo durante 14 días de cuarentena. Un estudiante italiano de 17 años se quedó atrás porque tenía fiebre y está siendo examinado para detectar el coronavirus. El primer ministro del Reino Unido dijo que el gobierno revelará nuevas medidas relacionadas con el encarcelamiento de terroristas condenados después de que un militante islámico que fue liberado recientemente de la prisión apuñaló a dos personas en el sur de Londres. El segundo ataque de este tipo en menos de tres meses. Un hombre identificado por la policía como Sudén Amán, de 20 años atado a una bomba falsa, apuñaló a dos personas en una calle principal de Strington antes de ser abatido a tiros por la policía. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA.